Su aspecto parece inofensivo, una barra de 20 centímetros recubierta con un envoltorio blanco y en una parte se lee. El objeto descrito es un explosivo y sus aplicaciones se encuentran en la minería y hoy funcionó como una amenaza en la refinería de Pemex en Salamanca. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional informó que tras el hallazgo de los objetos encontrados dentro de una camioneta en las inmediaciones de la refinería Antonio M. Amor, estos, fueron llevados a camino niños héroes Palo Blanco, Latinaja, Guanajuato, para destruirlos. El informe indica que se aseguraron 20 emulsiones de Emulex 1, alta densidad de las cuales 6 se encontraban preparadas con su fulminante el cual es un dispositivo no eléctrico para detonar las cargas. De acuerdo con la información técnica que proporciona la empresa distribuidora de explosivos e ingeniería aplicada, Diexplo, en su página web, Emulex 1, alta densidad, es una emulsión sensible al detonador con una excelente combinación de velocidad y buena generación de gases, ampliamente usada en voladuras de minería de superficie, minería subterránea, canteras y trabajos de construcción. La empresa advierte que en el manejo y almacenamiento de este producto se deben mantener alejadas fuentes de ignición, no fumar, almacenar lejos de agentes oxidantes, almacenar el lugar seco, bien ventilado, y que cumpla. Con las regulaciones de Sedena y no exponer a fuentes de calor y a luz solar directa. El hallazgo el presidente, Andrés Manuel López Obrador afirmó que solo, fue una falsa alarma, el paquete con artefactos explosivos hallados en una camioneta. Frente a la refinería de Salamanca, Guanajuato, alrededor de las 6 y 30 de la mañana horas a los sistemas de emergencias 911, de manera. Anónima reportaron en puentes de la ciudad mantas alusivas a un grupo delictivo y también una camioneta abandonada sobre la calle Faja de Oro esquina héroes de Cananea frente al acceso de la puerta 4 de la refinería Antonio M. Amor. En el huachicol, justicia y municipios huachicoleros. Los más violento sociedad no fue ocurrencia, defiende director de Pemex y rededucto.